La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida La Biblia 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 Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Tuesday que se puede salir de la pobreza y la miseria con un gesto solidario de cada ciudadano. Entonces, hermanos y hermanas, démonos prisa, no nos quedemos solamente en la escucha, en la palabra. Hay que actuar, hay que trabajar. Ya tenemos muchos años en esto, anunciando, y no hemos hecho poca cosa. En siete años apenas hemos construido 26 viviendas dignas. Ya hay tiempo de despertar, los católicos, Dios mío. ¿Cómo es posible que no aparezca un millón de católicos que dé 50 pesos? Dios mío, Padre Santo, ¿dónde estamos? Hermano Diácono me está escuchando aquí y dice, ¿cómo es posible que no aparezca un millón de dominicanos que dé 50 pesos? Una vez al año, para los pobres, Dios mío. Hermanos y hermanas, animémonos, tenemos, repito, siete años en esto. Hemos conseguido poca cosa. ¿Puedo saber si este año despertamos y un millón de dominicanos da 50 pesos? Vamos a conversar los católicos. Los católicos, despertemos, hermanos y hermanas, hay que abrir los ojos. Si los católicos ya asumieramos esto, todos los años consigáramos más de 8 millones de dólares. Si cada católico aportara 50 pesos una vez al año. De monoprisa, hermanos y hermanas, podemos hacer tantas cosas con un gesto sencillo. Dios no es un Dios complicado. Dios nos da la cosa sencilla. ¿Qué son 50 pesos una vez al año? Para ayudar a los pobres. Un millón de católicos que dé esos 50 pesos. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Hoy tenemos un hermoso evangelio. Capítulo 5 de Juan, hermanos y hermanas. Capítulo 5, donde aparece la curación de un enfermo en la piscina de Bethesda. Algo, hermanos y hermanas, que decimos siempre y predicamos de nuestro Jesús, es que nunca pasas de largo ante una necesidad humana. Qué interesante. Un hombre con 38 años. Enfermo. Pero nadie se fija en él. Mala fe también. Nosotros enfermos. Cuando viene el ángel, mueve el agua a todo el mundo. Sálvese quien pueda. No hay solidaridad. Este hombre tiene que... Es importante, hermanos. En la Biblia hay una enseñanza permanente. Mola mala fe. Sálvese quien pueda. Tal vez llega un enfermo el otro día y se mete. Pero no se ponen de acuerdo. Los enfermos. Este hombre tiene 38 años aquí. Por favor, vamos a ayudarlo cuando venga el ángel. Y mueva el agua. Nadie piensa en él. Pero cuando pasa el buen samaritano. Que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Sí se fija en ese hombre. Y le devuelve la salud. Hermanos y hermanas, aprendamos de Jesús. Jesús es la vida de Dios vivida por un ser humano. Ese es Jesús. Dios verdadero y un ser humano verdadero. Es la vida de Dios vivida por un ser humano. Compasión, ternura. Nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Nunca seamos como Jesús, hermanos y hermanas. Nunca pasemos de largo ante una necesidad humana. Nunca pasemos de largo ante una necesidad humana. Detengámonos, hermanos y hermanas. Detengámonos. No pasemos de largo. El buen samaritano se detuvo. No pasó de largo. Se detuvo ante un ser humano. Que es lo más sagrado que existe en la paz del planeta. Un hijo de Dios, una hija de Dios. Tan sagrado que el mismo Dios envió a su Hijo para salvarnos. Adorémosle. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. En este silencio, hermanos y hermanas, contemplemos a Jesús que está en silencio. En la custodia, conectémonos con su silencio y pidámosle que nos conecte con nuestra esencia. Conectanos Jesús con nuestra esencia. Para que nunca pasemos de largo ante una necesidad humana. Conectanos Jesús con nuestra esencia. Conectanos Jesús con nuestra esencia. Conectanos Jesús con nuestra esencia. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Amén. Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión De María Santísima de San José Que tú pongas En cada televidente En cada miembro de su familia El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti confío 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 Amado eterno Doña Dorado Jesús Hijo del Dios vivo Tú has venido Para que tengamos vida Y vida en abundancia Bendice el planeta tierra Oh buen samaritano Bendice a cada ser humano Que la habita Y acelera en nosotros La hora de la iluminación Del despertar Y del estado de santidad Amén Amén Bendice elischer Amén Bendice el Trainer Amén. Amén.